¿Cómo limpiar vómito de un colchón? El colchón es una de las piezas más importantes dentro de la casa de un dormitorio, pues es esencial que se encuentre limpio y en perfecto estado para disfrutar de un sueño reparador. Sin embargo, en muchas ocasiones es víctima de pequeños accidentes y su tejido y su tejido pueden mancharse y deteriorarse al entrar en contacto con fuertes sustancias como el vómito o la orina. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Paso a seguir. Número 1. Cuando en un colchón se forman manchas complicadas de eliminar, como es el caso de la mancha de orina o sangre o vómito, la limpieza de este puede volverse una tarea difícil. Pero hay ciertos métodos caseros que son buenas alternativas y que ofrecen grandes resultados, incluso a veces mejor que los productos comerciales. No obstante, si tu colchón has quedado manchado de vómito, lo más importante es que actúe con rapidez y realice la limpieza cuanto antes. De lo contrario, la mancha se pegará más al tejido con el paso del tiempo y después será mucho más difícil de remover. Así que, en cuanto suceda el accidente, procura quitar toda la ropa de cama, tanto sábanas, colchas, fundas, para lavarla y dejarla en perfectas condiciones. También será necesario que retire la mancha de la ropa de cama, todo lo que pueda antes de meterla en la lavadora. Número 2. Como hemos apuntado, cuando el colchón resulta manchado de sustancia fuerte como el vómito, la forma tradicional de limpieza a base de agua y jabón o detergente. Puede no ser suficiente, por lo que se recomienda recurrir a algunas preparaciones caseras que ofrezcan una limpieza más profunda. Uno de los mejores productos del que te puede valer para ello es el vinagre blanco, el cual, además de ayudar a remover la mancha de manera definitiva, cuenta con una acidez que es excelente para neutralizar el mal olor a vómito en el tejido. Si quieres probar este método, tendrás que mezclar una parte de vinagre blanco con dos partes de agua tibia y agregar unas gotas de jabón líquido con aroma intenso como por ejemplo cítrico. Cuando la mezcla esté lista, con ayuda de un cepillo o una esponja, limpia el área manchada y deja actuar unos 5 minutos. Luego, deja que se seque por sí solo o acelere el proceso con un secador de aire caliente. Número 3. En el caso de que el método anterior no te funcione o necesite de una preparación más fuerte para limpiar el vómito del colchón, puede incorporar el bicarbonato de sodio a la mezcla. Se trata de un producto con increíbles propiedades limpiadoras antibacterianas y que además consigue eliminar los malos olores. El procedimiento es muy sencillo. Una vez que haya aplicado el vinagre blanco, como hemos explicado en el paso anterior, debe dejar que repose unos 5 minutos y seguidamente espolvorear por encima el bicarbonato de sodio. Verás como la mezcla de los dos productos hace un efecto de efervescencia, así que espera unos minutos para que puedan actuar. Cuando observe que la mancha se ha secado, tan solo tendrás que pasar la aspiradora para retirar todos los residuos y comprobar que ha desaparecido por completo y tu colchón ha quedado bien limpio. Gracias. 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 Gracias.